Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado como siempre a todos ustedes. Y fíjalo que estamos en pleno mes de agosto, ya en la segunda quincena de agosto, y bueno, con mucho calorcito, que es lo que todo el mundo viene buscando para ir a la playa y disfrutar de este entorno. Donde estamos nosotros ahora es Guadalmina Baja, aquí muy cerquita de la playa, donde, bueno, pues como cada año se da cita a estos mercadillos que nos gustan, tan bonitos, que son todos de diseño, firmas, bueno, muy exclusivo y muy bonito. La verdad es que nos encanta siempre, picamos alguna cosilla y bueno, aquí podemos encontrar pues de todo, gafas, ropa, sombreros, bisutería, bueno, un poquito de todo, que vamos a dar un recorrido para que lo veáis. De esta forma, muchos de ellos tienen también su página web, que también ya sabéis que durante la pandemia cada vez más se ha hecho más la venta online y que, bueno, pues ha funcionado para ir sobreviviendo y ellos mismos pues así en alguno nos lo explican, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es todo un sitio como todos los años y yo espero que os guste, porque vamos a comenzar este reportaje de esta semana, ya de esta segunda quincena de agosto, pues aquí con este entorno fresquito, todo de césped, con el mar a la izquierda, a la montaña, a la derecha, bueno, que no se ve, pero que bueno, que la tenemos allí y que estamos aquí fenomenal. Así que vamos a comenzar con este espacio que espero que os guste, porque hay mucha variedad, muchas cosas. Y bueno, todos los que vienen, todos los están, son de fuera. Así que aprovechan para hacer turismo, para hacer sus ventas. Bueno, es que hay que plantearse la vida también así, disfrutar y trabajar, porque hay que trabajar para sobrevivir. Así que, bueno, me gusta mucho este replanteamiento. Es una manera también de viajar, claro que sí, porque ellos van por todas las ciudades, por muchos lugares dentro de España, conocen las ciudades y, bueno, pues se van manteniendo con sus cositas. Bueno, me parece genial. Así que enhorabuena una vez más a todo el equipo que desde el primer año estábamos aquí y este equipo que forman Rocío, María Eugenia y Rocío también, Gatas, que son geniales. Así que, enhorabuena y vamos a hacer nuestro recorrido. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta es la sexta edición del Popachi aquí en Marbella, que venimos desde el primer año que se puso. Aquí estamos y, bueno, aquí tenemos a María Eugenia, que es una mujer fenomenal. Y ellas tuvieron, pues esa inventiva de hacer, nos llegar cosas únicas, cosas exclusivas y traerla por todas las ciudades de toda España y aquí también en Marbella, en Guadalmira, que es donde estamos. Así que, en primer lugar, enhorabuena por esta trayectoria profesional que lleváis, que es increíble. La cosa es tan bonita que nos traéis, yo no sé cómo lo hacéis, pero la verdad es que siempre nos sorprendeis que está mal de feña. Pues nada, todo fenomenal en este 2020 tan especial, que la verdad estamos haciendo el mismo recorrido por España este año, pero bueno, nos está costando un poco, porque efectivamente con todo el tema de la prevención, pues está la cosa un poco más difícil. Pero aún así, la verdad es que hemos conseguido reunir diseños y emprendedores muy importantes. Y la verdad es que estamos muy contentas de poder estar en nuestra sexta edición en Guadalmira, que la verdad es que es una maravilla. Y aquí viene mi socia, Rocío Galatas, que viene también de una entrevista en la televisión, con lo cual estamos muy contentas porque nos están haciendo una cobertura muy importante este año. La verdad es que está siendo un año muy especial y diferente, sinceramente. Bueno, saludamos a Rocío Galatas, también te damos la enhorabuena, le acabo de dar la enhorabuena a ella. Y bueno, a las tres que formasteis en la primera edición y que la habéis seguido año tras año, con esfuerzo, unos años más, otros años menos, pero este año yo creo que uno de los más complicadillos, ¿no, Rocío? Bueno, pero sobre todo tenemos que agradecer tanto al hotel como al público, que nos apoya muchísimo este año, que hemos hecho mucho hincapié en esta situación complicada, que hay que apoyar la marca España, hay que apoyar el comercio español, que todo sigue, con mucha precaución siempre, pero bueno, nos hemos atrevido y aquí estamos. Bueno, yo he seguido, siempre me he mandado las cosas, todo lo que hacéis en cada una de las ciudades, todo el año, y he visto que había hecho también mercadillos online, que bueno, digo, no paran. Es que la inventiva está en eso, en no parar, en darse creativo, ¿no? Bueno, es que hay que reinventarse todo el rato y hay que sobre todo adaptarse a las situaciones. Estaba todo el mundo en casa encerrado y bueno, nosotros seguimos teniendo siempre nuestros expositores todo el rato esperando a eso, a vender y entonces era la única manera de más o menos seguirles sus necesidades, ¿sabes? Y bueno, también tuvo mucha aceptación el tema de la venta online, estuvo muy bien. La venta online ha estado genial, lo hicimos con la Fundación Bobat, hay algunos de los expositores que están aquí, como Hong Kong Garden, que vende esas chaquetas tan originales que están en el online, y hay mucho expositor que le gusta mucho el online y le va muy bien, la verdad. La verdad es que es el futuro, ya todo por teléfono y así hay que hacer las cosas. Bueno, pues contadme ahora las novedades que estoy deseando de saber, además de las chaquetas, que ya no me ha enseñado María Eugenia, qué más novedades encontramos este año, además que hay los repetidores de todos los años, como son nuestros amigos ya los de CASTU, que ya casi no hemos hecho amigos de esta firma que amónica. Pues este año yo diría que como novedad aquí en el mercadillo tenemos la primera vez la galería de arte, que venden, que venden, pues... Vamos a acercar ahora, mira, te explicamos esto y nos vamos para allá. Venga, vale, haces un poquito también in situ. Esto es... Venga, explícame... Lo vi yo primero que... Son diseños tuyos, ¿no? No son míos, son de una sobrina mía y mi hija los está comercializando, y todos son piezas que encuentra en los mercados de Berlín, que son piezas vintage, que las engarza y la verdad con mucho gusto, y son como todas diferentes y muy especiales, o sea, porque todas vienen de otra... O sea, que han sido otra cosa, quiero decir, que son objetos como de muebles y cosas antiguas. Sí, sí, y la habéis reciclado para convertirla en una joya. Exacto, y entonces tienen bastante gracia por eso. Enhorabuena, bueno, bueno. Y también tenéis una página para venta de toda esta maravilla. Bueno, pues díla, María Eugenia, díla para que la gente pueda... Pues se llama Lo vi yo primero. Ajá. Y es todo un emprendedor, bueno, ellas son dos chicas jóvenes, y que están emprendiendo con esta marca, y sobre todo empezaron efectivamente en el confinamiento, porque, bueno, pues teníamos todos tanto tiempo libre que aquellos empezaron a engarzar hasta que de repente han conseguido hacer una marca. Pues enhorabuena. Bueno, ¿vamos a recorrer el mercadillo? Vamos. Uno, dos, tres. Bueno, ya nos explicaba Rocío que había cosas novedosas, cosas nuevas, como en la galería. Aquí estamos, en la galería, este año. Sí, mira, es la galería, el área. Entonces, Elena es una de las que la lleva, y nos va a explicar un poco qué tipo de obra tenéis. Bueno, Elena, encantada, y enhorabuena por esta exposición tan bonita al aire libre, que todo el mundo pueda disfrutarla. Cuéntame un poquito cuál es el concepto de la galería y dónde estáis. Pues os cuento un poco. La fundadora es Inés Luca de Tena, y somos una galería que estamos en Madrid. Tenemos un showroom en las Cuatro Torres de Madrid, que la vamos a inaugurar ahora a partir de septiembre. Y nada, pues es un poco lo que veis, son artistas emergentes, y tenemos diferentes artistas, pues figurativo, abstracto, geométrico, un poco variado para que haya varias opciones. Entonces, la ética del área es como que el arte sea asequible para todo el mundo. Entonces, los precios son bastante asequibles, no somos una galería convencional en ese sentido. La verdad que es muy bonita, y unos cuadros preciosos. ¿Y si nos quieres destacar alguno de ellos? Pues os puedo destacar, Berta Solana, ella trabaja con óleo, o sea, es todo pintura, es obra original, no es que parece, mucha gente nos dice que es fotografía, o que es grabado, es todo original. Y ella trabaja mucho con estas figuras como muy minuciosas, muy detallistas, con un foldo abstracto detrás. Y luego también destaca Canita Suárez de Lezo, que es esta artista que trabaja con colás y con colás sobre espejo, y ella trabaja con papeles, con diferentes tonos de... bueno, diferentes colores, diferentes tipos de papeles, papeles japoneses, para crear como esas estructuras que veis. Y luego destaca también Javier Madrid, que él trabaja más como con pintura muy extracta, como con mucha textura. A mí me encanta línea lateral, es que es mi preferida, me encanta, desde que llegaron con nosotros la primera vez, me parece súper decorativo, súper elegante, sobre todo, y bueno, y ya... Bueno, pues el que se pierda este espacio abierto, único, ¿dónde puede visitarlo? ¿Tenéis alguna página web para la persona que esté en Madrid o esté en otro sitio que quieran visitarlo? Sí, es elarea.com. Vale, pues muy fácil. Con H, sí. Pues enhorabuena, gracias Rocío, por hacer también esta presentación. Vamos a seguir con el mercadillo. Venga, vamos, ¿qué estamos deseando? Ver cosas novedosas, Rocío. Dime. Hablamos con Luis Aguilar. Bueno, venimos todos los años, desde que empezó este popachí aquí en Guadalmina, en este enclave tan bonito, y es que nos trae una firma normal que hoy mismo han creado, y es que es una maravilla, en tejido, en calidad, en diseño. Bueno, nos encanta, de primer momento nos enamoró, y ya es lo que usamos, vamos, tanto el cámara como yo. Bueno, Luis, es que es así, ¿no? Es que de CoolCastus, bueno, lleva a todo el mundo subiendo con la bolsita, digo, ellos no fallan, ¿no? Muy bien, encantado de volver a veros, que este año además ha sido un poco distinto, y bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí, y de repetir eso, esas sensaciones de con toda la gente que viene a vernos, y que, bueno, que es una alegría seguir viniendo, y que la gente repita y renueve. Entonces, la verdad, que encantadísimos de volver a estar aquí. Con esto del COVID, me imagino que también os habrá afectado de una manera u otra, aunque hoy ya soy jóvenes, y las redes sociales también, yo creo que la venta online ha funcionado bien, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido, bueno, al principio hubo un shock para todos, es normal, es que ha sido muy duro, pero luego, bueno, nosotros en la web hemos hecho mucho trabajo, y estamos muy contentos con el funcionamiento de la web, y luego, pues ahora en verano, siempre, además de la web, con estos popas que tanto nos gustan, volver a ver a gente, todos los años es aquí una alegría, la verdad. Bueno, ¿y qué son las novedades? Cuéntale, porque siempre hay algo nuevo, así que cuéntale este año. Pues mira, este año lo que traemos es, bueno, respecto al año pasado, tenemos nueva colección de calzoncillos, que lanzamos en Navidad, y nueva colección de bañadores, como por ejemplo podéis ver aquí a nuestro Pulpo Pol, como siempre cada uno con su nombre y su porqué, y luego también hemos lanzado dentro de la colección de bañadores, dos modelos que son colaboración con Mau, como por ejemplo podéis ver aquí, nuestro mensaje en una botella, con los botellines de Mau, entonces bueno, siempre hay que traer novedades, y este año, aunque ha sido muy difícil la fabricación... Bueno, vamos a hacer otro año, no hemos enseñado cómo están hechos, porque yo quiero destacar que, por ejemplo, tiene su bolsillo, todas estas curiosidades que nos encantan, porque luego donde te metes una llave, donde te pones un móvil... Pues mira, nosotros lo que hacemos es, el bañador primero, la tela, que seque súper rápido, con diseños de estampado propio, siempre, luego buscamos siempre que los detalles sean súper cuidadosos, de Cool Cactus aquí en el cierre del cordón, doble pespunte verde, como podéis ver aquí en los bolsillos, luego siempre las etiquetas con el bolsillo de velcro, que siempre viene bien para guardar cualquier cosita, doble bolsillo lateral, y esto por si lo queréis, un colgador por si lo queréis colgar, para secarlo, lo que sea. Muy importante también, que cada bañador siempre va con su bolsita, su bolsita de la misma tela, de la misma tela que el bañador, perdón, entonces, bueno, pues esto que hace, que aquí tú llevas, o yo por lo menos llevo el móvil, la cartera, las llaves, te lo llevas a la playa, te lo llevas en tu bolsita, o para el viaje, en lo que sea, y así, bueno, intentamos siempre aportar algo de valor en cada parte. Bueno, la verdad que eso es único, la verdad que me encanta, estos diseños son preciosos, y bueno, ¿de dónde podemos encontrar? Y la página, para una vez que termine esto, que solamente son dos días, y venís una vez al año, así que, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, pues sobre todo nosotros, donde más funcionamos es en la web, www.ecoolcactus.com, y ahí enviamos a toda España, Europa, América, o sea que, no tenemos puertas ahí, y luego aquí estamos, hasta las nueve de la noche, tanto hoy como mañana, o sea que encantados siempre, de recibiros. Está todo muy cool, bueno, muchísimas gracias, enhorabuena. Me alegro de veros. Igualmente. Hasta luego. Bueno, la verdad que es muy importante, también protegernos los ojos, protegernos la vista, y hay que hacerlo con gafas buenas, claro que sí. Vamos a ver, Rosío, ¿dónde estamos ahora? En este stand de gafas. Mirar que ideales, ¿eh? Yossi nos va a contar exactamente, dónde están vendiendo, que acaban de abrir su primera tienda, en Madrid, pero sobre todo, que es que son un diseño, tipo vintage, maravilloso, que nos cuente Yossi. Yossi, encantada de saludarte, y me gustaría conocer un poquito más sobre esta firma, esta marca, y que nos cuente todas las características. Bueno, pues somos Frictim, y ahora como tienda somos el coleccionista de gafas, y hemos abierto hace poco una tienda en Eron City, en Madrid, ya teníamos una en Serrano, y bueno, y tenemos, ya como veis, modelos maravillosos, desde modelos de pasta ancha, muy vintage, muy, además, muy divertidos para el verano, hasta gafas polarizadas, que se venden muy bien ahora, gafas infantiles, he conseguido unas gafas infantiles. Son muy bonitas, bueno, y los cristales, que son cristales que nos protegen altamente, todas tienen protección normalizada de la Unión Europea, y ahí también eso, tenemos unas que tienen también gafas polarizadas, cristal polarizado, que se lleva ahora mucho, efecto espejo. Muchas gracias, enhorabuena. El precio, el precio, que es fantástico. Bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, 25 euros, cada 40. Bueno, qué gana, enhorabuena, de verdad. Así que, para que veas, para que veas, ponte gafas. Ponte gafas. Ponte gafas. Ponte gafas. os presento a la jefa patricia yopar es la que lleva este mercadillo lleva toda una vida vendiendo y sabe perfectamente lo que nos gusta a todas hola patricia eres una mujer 10 11 23 14 y sigo contando es aquí está aguantando el tipo que estaba un poquito para chuchilla hoy pero aquí está aquí hay que trabajar y esto es lo que toca y aquí estamos como cosas más bonitas tiene cuéntanos un poquito tenemos estos trajes tipo vintage que los tenían un diseño parecido las azafatas de iberia de liover hayer te acuerdas tú de los años 60 el tejido es viscosa súper agradable luego nos arruga luego estamos con el boom del verano que son los pareos y las curtas con el dibujo del indio que yo no sé qué influencer ha sido pero vamos ha roto moldes y luego bueno un poquito de kimonos seda india estos collares que hacemos nosotros de cristal reciclado esto sí hay cosas que si estos son cristales reciclados con bronces de mali de senegal y nosotros montamos y bolsas de hechos en tailandia tiene bolsos complementos aquí todo tipo bueno tenemos una joven diseñadora megan que ha diseñado estas cosas enhorabuena de verdad te dejamos que esté ahí a la sombrita y que te cuide mucho que te veamos muchos años enhorabuena gracias bueno tenemos una joven diseñadora megan que ha diseñado estas cosas tan bonitas y exclusivas y además no con cualquier tela son telas africanas lo cuenta mega mega muy buenos días enhorabuena en primer lugar porque me ha encantado muchas gracias muchas gracias bueno fíjate que ropa más bonita y que tú la luces muy bien también pero yo creo que no puede sentar bien a todas si eso sí se puede se puede hay tallas de todas las tallas y sienta bien a todos es todos son piezas únicas que no repito ningún estampado ni una combinación de estampado todo hecho a mano ahí en madrid y cuando llevas eso llevas una historia de las africanas hecha con una americana y pieza única la puedes combinar de mucha manera sí sí claro tienes el traje aquí por ejemplo y puedes llevarlo como traje o blazer con pantalón o pantalón con camiseta blanca y bueno cuenta un poquito como te hiciste diseñadora como fue crear estos diseños ahora sí bueno llevo algunos años trabajando ya en la moda he trabajado en revistas de moda en vogue en gq y luego en una productora y de allí esas telas me llaman mucho y digo voy a dedicarme a eso y aquí estoy a ver si hay suerte también tienes también por internet tienes para que veamos más porque me imagino que has traído una pequeña recopilación de tus diseños pero que seguro que tiene muchos más claro como todos son piezas únicas pues voy poco a poco sacando diseños pero se puede ver en mi instagram que es papi brand o también en la página web y voy sacando cosas cada cada mes cada dos meses pues enhorabuena son muy divertido tu diseño muy colorido y de verdad que nos ha encantado encantará y sofía tazara nos trae estos diseños tan bonitos estas chaquetas de ropa brindad como bueno nos fueron muy bonitos bueno vamos a ver todo esto lo que nos traído de tu misma no lo vas a contar pues mira si traemos tenemos dos cosas distintas que estos son chaquetas que las compramos en parís son chaquetas tipo rider no son de son buenos para frente de cuero pero no son de cuero son 100% poliéster y luego tenemos estos kimonos antiguos vamos a verlos estos son muy bonitos porque son todos antiguos será 100% normalmente son casi todos de los años 40 50 todos salidos de japón y esto es lo que vendemos así son preciosos mira las mangas ve japonesa mira que son muy bonitos todo lo tenemos ya va muy fresquito mira estos otros modelos y largos y son preciosos son muy bonitos enhorabuena que ha tenido una cosa muy novedosa gracias muy amable y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.